¿Qué se dice? Uy, esta gana como habla español, huevón. ¿Le ayudan poniéndole esto? El micrófono. Uy, parce, ¿cómo me vas a saludar con entonces? Entonces, ¿vamos a cocinar? ¿Qué se dice mi bro? Ya pues le voy a explicar qué es lo que vamos a hacer hoy. Bueno, primero que todo, papi, gracias por venir. Qué chamba tenerlo por aquí, de verdad. Le comento, creo que es la primera vez que usted está en un streaming. ¿O ya había salido en varios streaming? Yo lo he hecho, pero no así, like. Ok, ok, ¿en vivo? En vivo, sí. Ok, ok, bueno. Es la primera vez que estaba en vivo. Yo ya lo he hecho varias veces, pero esto es bien diferente porque, bueno, la gente no sabe que vos hablas español. Sí, sí. No tienen ni idea, man. Yo estoy aquí leyendo a la gente, los puedo leer aquí y aquí. Y la gente está zarada porque, pues, huevón, hablar re bien español, gono. Sí. Hasta te escuchas como un paisa y todo ahí extraño. No, claro, es que mis padres son paisa, mi papá es paisa y mi mamá es de Medellín. Loco eso, ¿no? Sí, sí. Bueno, el caso es que eso no lo sabía la gente y la idea es, ¿vos sabes qué es la natilla? ¿Qué es? ¿No sabes qué es la natilla? ¿Qué es la natilla? Bueno, la natilla es como el típico plato que come en Navidad, ¿no has pillado eso? No. Con muñuelito, le voy a mostrar una foto para que vea eso. Yo sé que si usted lo ve, usted se va a dar cuenta que la natilla... Yo sigo en bandeja paisa como un hijo de... Bandeja paisa, o sea, ¿vos nunca llegaste a comer eso? No, sí, claro, ese sí, ese sí. ¿Y cómo se le dice entonces? Yo no sé el nombre. Bueno, eso aquí en Colombia, pues, aquí todo el mundo le dice natilla, es como el plato típico acá. No, es como el de diciembre. Cuando es diciembre, todo el mundo le mete a la natilla. Sí. ¿Qué sucede? Hoy vamos a preparar la natilla, pero yo nunca la he preparado tampoco. Necesitamos la caja para ver las instrucciones, güey, realmente, porque yo no soy capaz de preparar la natilla. Papi, pille, pues, yo tengo varias preguntitas que le voy a ir haciendo, güey, porque a mí me sorprende mucho, con horror, el hecho de que, papi, vos por allá la abusas, con la mierda limpiendo y mantienes mucho acá en medalla, ¿no? Claro. ¿Y qué te gusta de Medellín, bro? Me encantan las comidas, las mujeres, todo. ¿Has ido a la isla? Ay, la isla. Sí, sí, sí. Lo mejor. ¿Lo mejor, sí, o qué? Pille, pilla, güeyón. Dígame si hay algo mejor que la isla en Latinoamérica. Ay, no, no. ¿Sí o qué, qué no? No, ay. Yo, yo he ido para todas partes allá, like, a todos los strip clubs, pero. Bueno, eso acá es una locura, yo también voy mucho. Nada, nada como para eso. Ey, parce, qué conozco, como es de Viralaca, bueno, hay que ir, algún día me invita y llegamos. No, vamos, vamos joyos si quieres. Ay, no, madre, yo no puedo ir, güeyón, pero ¿cómo así? ¿Vos vas todos los días sin miseria? No, 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 tampoco ahí, aquí tengo a mi esposa. Ay, ¿y no le importa si vas a la isla? No. Ah, tú es duro, eso está muy bien, yo también tengo a mi esposa, pero a ella sí le importa si yo voy a la isla. Por ahí vamos, vamos trabajando para que no le importe. Bueno, chimba, gracias, güeyón, por venir acá, de verdad, que chimba todo lo que lo ha logrado, Gonor. Nunca, güeyón, yo creo que lo más raro de este año para mí es estar haciendo natilla con Lil Pum. Va, tiene que ser lo más extraño del mundo, Gonor. Yo creo que lo más raro para usted también tiene que estar haciendo natilla con West Gold, güeyón, tiene que ser muy extraño. ¿Tiene la cajita ya para ver las instrucciones? Ah, bueno, usted vendría diciendo que es que las instrucciones para hacer la natilla, vea, para que vaya mirando por si quiere entonar. Es duro para mí leer español, vamos a ver. Agregar todo el empaque, 600 gramos. Pide, esto se lo... Demen... Ah, pero espere, espere, uy, parce, nos van a tener que ayudar, tengo que utilizar esto. Suf... Tengo que poner a calentar leche. Mezcla el polvo para preparar... No, no, venga, ¿sabes qué? No nos ayude, vamos a hacer lo real nosotros. Vamos a hacer lo real nosotros porque vamos a necesitar ayuda, pide, aquí dice. Agregar todo el empaque, 600 gramos de mezcla en polvo para preparar natilla en recipiente con dos tazas de pocillo de leche descremadas. Ya, dos tazas de pocillo de leche, papi, es que... Vamos a ver, ¿no? ¿Dónde está? Esta es la leche. Uy, madre... Pero que es esta cantidad de leche. ¿Qué? ¿No es todo leche? No, pero eso no se va a hacer tanto, eso es lo que es una... Muy exagerada, un huevón, en vez de dos tazas de pocillo de leche, es una lechita y ya. Fíjese, ¿dónde están los cepillos, los cosos? Parce, estos madre... En vez de déjame todo afuera, yo que nunca he abierto esta cocina desde que llegué aquí. Oh, my God. Dos pocillos de leche, fíjese, pues. Esto se prepara así, bro, cuando usted vaya a probar eso, usted va a quedar re loco. Descremar un litro y devolver hasta disolver, pero no estoy entendiendo, mi bro. O sea, dice que es leche, pero yo no sé qué hay que echarle a esa leche. Agregar todo el empaque de 600 gramos de mezcla en polvo para preparar la tija en recipiente. Leche, leche, leche. O sea, hay que meterle todo eso. No, la leche. Pero la leche ahí, bro. No, la leche es la mondada. Por favor, bro. Parce, maravilla, hasta costeño, parce. A ver, o sea... No, la leche. Parce, qué difícil. Bueno, le tiramos leche aquí y le tiramos leche acá. Tiene un peléjínico ahí. Papel eléjínico. Bueno, ahora lo echamos a la olla. Ah, bueno, 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 bueno. Ahora sí entendí, ahora sí entendí. Qué difícil. Bueno, ponerte echarle esa leche ahí a la olla. Y voy a tirar esto. Saca dos tazas. Y ahora todo esto se lo echo ahí. Y se revuelve. Bien, 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 bien. Con toda la bolsa de leche. Toda la bolsa. ¿Esta? Sí, o esta, 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 esta. Vamos a terminar de echarle esta leche, parce. Por ahí decía dos tazas. No, usted me gusta esta fría. God damn. O si le echamos otra de esas, ¿qué? Yo sí me voy a cagar hoy cuando yo me coma. ¿Sabes qué? Vamos a echarle dos. Vamos a coger otra de esas. ¿De estas? Sí. Pero mira, es que huevón, eso es así literalmente. Echemosle dos de esas enteras y le echamos dos de estas. Una y media. Ahí. Esa es la media pa. ¿Con qué revolvemos? ¿Dónde están las cosas para revolver? Ah, con los... Tenemos trajes así como de... Un laicón. Sí, sí. Ah, veamos ahí. Coge los aigüeles. ¿Dónde? Eso. Ah, bueno, sí, sí. Ahí sí. Ah, bueno, es que ahora sí estamos mucho más chimba. Sí. Venga, mira. Ahora sí. Venga, yo vamos a poner los gorros también. Ah, bueno. A ver. ¿Y cómo se pone esa chimbada? Espera. Sí, solo amárralo y ya. Y venga, yo me pongo un gorrito de esos. Yo no sé este maldito para ponerse un gorrito de esos con el cabello, hombre. Ah, sí, sí. Ahí yo pillo. A ver, vamos a sacar esa. Coge esta voz. Esta yo. Uy, eso tiene un color muy raro, güey. Sí, ¿verdad? ¿Sabes qué? Eso hay que echarle otro polvo de esos, mi bro. Pero hay que primero calentar. ¿De esta leche? Ay, madre... Ponlo en el microwave, no. Parce, eso no se puede ver. Esto está muy extraño, güey. Yo nunca había visto algo así. Ahora sí me veo como el propio chef. Sí, sí. Bro, pero si yo juego FIFA está apostando. Si no, no le doy. Esperate, no, güey. ¿Qué vas a hacer, man? Uy, ese maldito me iba a poner esa leche ahí. No, para calentarlo. Papi. Uy, ese maldito nunca ha cocinado, güey. Yo pensé que yo era una bestia, pero usted pasa así. Ay, parce. Heavy, heavy, heavy. Pero, ¿qué es lo que teníamos que hacer? Echale la mitad ahí. ¿Cuánto le has echado el leche? Uy, eso hubiera explotado re duro. Mientras va revolviendo, le va echando. Ah, bueno, 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 bueno. O sea, ve echándole mientras yo voy revolviendo. A ver. Sí, seguro. Ros, ¿hace cuánto no cocinabas? Solamente cocino huevo. ¿Y hace cuánto no cocinabas normal? Uf, por ahí, yo digo un año. Estoy haciendo pescado, chicken. Duro. Cosas regulares, pero cocinar así no. ¿Y qué es lo que más te gusta de la comida aquí? Es fresca. Todo es fresco aquí. Pero te gusta el chicharroncito. El chicharrón. De todo, de todo. Las empanadas. Uy, gonorro. Uy, papi, qué loco huevo. Nosotros tener una figura de saca y ni quiera saber, gonorro. Ahí derecho. Echale ahí. Todo. Yo creo que la mitad, ¿no? Echale la mitad. Qué manera de calentar la leche, bro, tan eficaz. Bueno, ¿y aquí cuánto lo dejamos más o menos? Por ahí que unos 20 minutos o le seguimos dando vueltas. Y no podemos, mientras hacemos esto, hacer buñuelos. Vamos a meter a los buñuelos. Abre esa caja, bro, esa cajita que hay ahí. Esa caja que tenés ahí, ve. Esa. Esta, esa. Sí, esa. Y yo voy a poner a calentar el aceite. ¿Todos o no? Las dos, las dos, las dos, Abre. ¿Y tú si cocinas, no? Parce, yo no. Yo creo que, de verdad, no estoy hablando de que yo llegué aquí. Yo nunca había tocado esta cocina. Verdad. Yo creo que yo no toco la cocina hace por ahí dos... Oh, shit, ¿está quemando? No, 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 está normal. Hace por ahí dos años. Yo creo que yo no cocino hace por ahí dos años. Diría yo, nada. Cada tiempo. Ni un huevo, nada, huevón. Pero por eso hoy quería hacerlo, porque aquí, pues, hace mucho tiempo, pues, la cuchita de uno, la mamá, ¿sí me entiendes? Sí, sí, claro. Ella le hacía eso uno de Navidad, huevón. El que vive acá es su papá, paisano. Sí, vivía, sí. Listo, vamos a lábarnos las manos primero para ante todo el higiene, brodera. Sí sabes que es un buñuelo, ¿no? Claro, claro. Bueno. Sí, sabes, sí, haga la figurita de como varios, varios, ¿cómo se dice? Varios buñuelos. Esa chimbada. Pero está muy suave, no le puedo poner una bola. Uy, pero ese buñuelo está como grande, ¿o qué? Yeah, esto es uno. No, eso es diez, huevón. ¿Has comido algún buñuelo alguna vez? Claro, claro. Bueno, el tamaño de un buñuelo normal. ¿Cuál es el tamaño de un buñuelo normal? Como casi así, pero así, o más pequeño. Yo creo más pequeño. Vamos a tener un buñuelito aquí normal. Oye, muchachos, les voy a decir algo. Esto es una receta normalmente de Colombia, pero si lo hubiéramos querido hacer chimba, meterle queso por dentro un buñuelazo. No, ¿o qué? ¿Qué eso? ¿Le podemos meter queso ya? ¿Y si intentamos meterle un quesazo a eso a ver qué? Como un queso por dentro, huevón, para que sea más exótico. A ver. ¿Tienes champaña ahí? Sí, quiere meter la champañita mientras tanto. Yeah. Eh, vamos a... ¿Y no te gusta la bucana? ¿Cuál es la bucana? El whisky. Ajá. Muy fuerte, muy fuerte. Ah, no, no, no. Ese queso es suave. ¡Oh, fué, pu**a! ¿Qué pasó, bro? No, pero es que eso no hay comida así todavía, brode. Tienes que esperar, man... Que eso hay que cocinarlo. Esa masa así de esa era mierda. Oh, my God. Sí, sino que, huevón, yo creo que la manera en la que cocina Nadia puede ser diferente a la de aquí, ¿o qué? ¿Vos crees que eso cambia un poquitico? Sí, de pronto, sí. La sazón. Como la comida colombiana ya es más diferente de acá, acá es más mejor. Ah, es que hacen comida colombiana y todo, ¿o qué? Sí, pero no es... Eso hay que revolverlo tanto, huevón, de verdad. Bueno, hace las bolitas vos, yo me quedo revolviendo, huevón. ¿Qué pasa si dejo de revolver? Se quema. ¿Se quema? Ah, se pega, huevón. Bueno, yo me tengo que quedar aquí, bro, porque si no me pega esta vuelta. ¿Y cuándo tengo que dejar de hacer eso? Cuando ya hace tesura en la tía. ¿Cuándo ya qué? One, two, three, four, five, six. Ay, bro, pues esto demora mucho entonces, bueno. Diez minutos dándole vuelta a eso. Está bien, la que estamos haciendo, ¿de qué sabor es? La arequipe. ¿Arequipe? Rico, ¿no? ¿Sí sabes qué es la arequipe? Me encanta. Tienes que hacer los grandes, los chiquiticos, hacerlos como a diferentes tamaños. Sí, cierto. Claro, porque para no dejarlos simplemente chiquiticos. Tenemos uno pequeño, uno grande, mediano. Papi, ¿has escuchado a beberlo? Pilo. Sí. ¿No? ¿Has escuchado la canción que dice el flow que lo educa? Hoy salí con Tiger Onizuka. Sí, sí, sí. Sí, es el que canta esa canción con Bles. Es duro, duro. Sí, sino que yo te veo también sacando como temita así en español para la calle. ¿No? ¿No te gustaría? Claro, claro. ¿O quieres sacarlo así flow, flow de embosito, así como los tiras todos estallados? Como sea. Estás tirándole todos los ritmos. A todo, a todo. Duro. Duro. ¿Y por qué Colombia, bro? ¿Por qué aquí con artistas colombianos? Porque soy aquí. Ah, bueno, re... ¿Qué sale en tu tarjeta? ¿Nacionalidad? Americano, porque yo nací allá. ¿Aún naciste allá? Sí, pero mis padres tienen pasaporte colombiano, entonces... ¿Y tú tienes residencia aquí? ¿Cómo así? O sea, tú tienes nacionalidad colombiana. Sí, sí. Ah, entonces eres colombiano, bro. Mi familia entera. ¿Y las tres ciudades que más te gustan de acá? Medellín. ¿De primeras? Sí. Bien. Medellín, Cali y San Andrés. Y San Andrés. ¿Y qué opinas de Bogotá? Bogotá también. ¿Te gusta el frío? Más o menos. Sí me gusta, pero no me gusta. Cuando se pone muy frío, yo pues... Tengo que salir. O sea, vos has ido a varias ciudades de Colombia y todo, weón. ¿Y vos por qué no te activas como que... No lo decís por Instagram. Eres como más haciéndolo así, ¿no? Sí. Más low-key para que, ¿no? Más underground, pues. No te gusta mucho y eso que, bro. Pues, un artista debería estar activo por todas las redes, ¿no? No, claro. ¿O es más que no te gusta? No, sí, no. Era una cosa como de vacaciones. Uy, pero ¿cuánto llevas de vacaciones ya? Ay, años. Mentiras. O sea, pero tiempito, ¿no? Tiempito de relajo. Sí. ¿Y cómo? Pero tú estás de vacaciones. Ahora he estado trabajando. Por los últimos dos años ya. Y cuando voy a sacar ya el próximo. Tú te puedes ir de vacaciones. Después de haber sacado los palos que ya sacaste, tú ya podías estar tranquilo, ¿sí o qué? Qué loco, weón. O sea, en ese momento, digamos, con esas canciones, si tú ya quisieras, ¿te podrías retirar? Sí, claro. Es que eso es lo que yo le digo a todo el mundo. Yo no tengo que hacer música más. Yo me puedo retirar y quedarme así. Ya tranquilo. Sí, pero yo lo hago porque a mí me gusta. Te gusta. Qué loco, gonorra. Imagínate llegar a ese punto de que con un tema ya puedes retirarte. Porque ¿cuál fue el tema? A mí me gusta el que tienes con... You so sure fucking love. Oye, con Kanye West. Ajá, ese. Pues Gucci Gang, que es el que, pues, eso traspasó todas las fronteras. Esos temas, weón, te cambiaron la vida, ¿sí o qué? Claro, claro. ¿Y qué haces cuando estás en vacaciones? Relájarme con la familia. ¿Y ya? No, 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 no. Salir. Bueno, ese es mi sueño, bro. Lo que tú acabas de decir, ese es mi sueño. O sea, mi sueño ya puedes retirarme, tranquilizarme. Y para Europa... ¿Y no tenés hijos? No, no. ¿No? ¿Y eso qué, bro? ¿Cuántos años tenés? 23. ¡Ay, gonorra! Y tú... Parce, es que vos estás muy joven, weón. No, pero yo tengo parceros que tienen como 12 hijos, 8 niñas y yo, weón, yo no sé cómo lo hacen. Pues, papi, pero es que vos tenés 23 años, weón. O sea, ¿cuántos años tenías cuando sacaste Gucci Gang? 17. ¡Uy, gonorrea! Bueno, yo puedo tener bebés allá, pero no los conozco. ¡Ah! ¿Cómo, cómo? Puedo tener bebés por allá, pero no los conozco. ¿Por ahí los de pronto algunos regados? Ah, bueno, eso puede suceder. Yo también tendré alguno por ahí. Yeah, por ahí, pero yo nunca sabía. Mala, 17 años, weón. ¿Y qué? ¿Cómo te cogió eso teniendo esa edad? Pues, ¿cómo lograste manejar eso, weón? Yo creo que te volviste loco, ¿no? Bueno, sí, eso sí lo puede volver a uno loco. ¿Caiste pronto en fiesta, droga, o no? Ah, no, sí, claro. Uno fue por toda esa época y uno ya creció, uno ya ve las cosas de realidad. Es que haces una cosa heavy, ¿no? Yeah. ¿Será que le vamos metiendo esos buñuelos ya? Sí, métele un buñuelito de eso a ver qué hace. Con un pedacito pequeñito a ver qué hace. ¿Aquí adentro? Sí. Sí, no, es que cuando uno está así de joven. Ah, ya empieza a borbollar, entonces le echamos más. Echémosle los otros. Sí, los otros. Uy, parce, pero qué locura. Uy, ese maricón, me echa eso, weón, que ahí me chispotea en la cara. Perdón. ¡Ay! Ah, ¿no te dijo pues, weón? Weón, p***a. Ey, ya está cogiendo, ya está poniendo como especito, ey. Está cogiendo como cogiendo horma. Ey, hacer noticias es muy fácil. Realmente no tiene mucha ciencia, pues hay que ver a qué sabe. Y eso hay que ir revolviéndolos, ¿sí o qué? Lo voy a bajar un poquito el juego. Ey, papi, cuidado, deja quemar los buñuelos. Que eso de qué, me acuérdalo con este de acá, ¿o qué? Este. No, este. Sí, yo creo que es eso importante, que uno lo vaya dando vuelticas a eso o algo así. No, o moviéndolos porque están muy pegados. Sí, 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 seguro. Sí, pero como están tan pegados, yo creo que quedan juntos. Entonces la idea es separarlos. No puedo ver esa chica. Mar**a, me voy a meter la mano ahí, weón. Sí, sí, no, espérate. Gasto, como está, mira, ve, ve, ve. We, p***a. Qué locura, g***a. ¿A cuánto estabas de acá? Muy lejos, ¿o qué? O llegaste rápido. Primero decía media hora, pero después con el tráfico y todo eso. Se alargó bastante. Eso sí, está doliendo, bro. Cuerme esta chimbada. Parse, me dejaste frío con eso. Uno a los 17 años, weón, haciendo semejante grosería. Papi, frío, weón, eso es, o sea, mal**a, es un éxito. Pues yo había visto varias cosas por ahí como de artistas que rompieron siendo muy jóvenes. O sea, nunca había visto tu nombre porque yo creo que nadie sabía que vos habías hecho solo 17. Yo te ponía realmente por ahí 28. Sí, todo el mundo dice eso, 28, 30. Bueno, es que sabes que vos no has cambiado nada desde que tenés 17. Sí. O sea, pareces de 17 desde que tenés 17. O sea, no, 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 desde cuando tenías 17 parecías de 28. Sí. Y ahorita seguís pareciendo de 28. Siempre me dicen eso. La cuchara gonorrea. La cuchara, weón, puto. Ay, mal. Papi, yo le voy a decir algo. No tiramos a esa gente ahí en gonorrea. Yo creo que... Sí, no, esta casa se quema. Se explota, weón, la verdad. Haciendo natilla algo tan sencillo. ¿Y qué haces en diciembre así tradicional? Porque aquí tiran los tiran voladores. Bueno, es mi primera vez viniendo en diciembre acá. ¿Vas a pasar 31 acá? Sí, sabes. Uy, gonorrea. ¿Sabes qué? Algo sí te voy a decir, weón, pero real. No hay ningún país, weón, donde se pase el diciembre tan chino. Mejor aquí, right. Claro. Siempre me dicen eso. ¿Pasaste 24 acá o no? No. No pude, estaba allá en Miami, pero... Ay, parce, es que sí, weón. O sea, ahorita que va a pasar 31 aquí gonorrea, yo le voy a decir algo a usted. Usted va a vivir una experiencia muy hijo de p***, weón. No, sí, eso es lo que dice todo el mundo. Es que acá para diciembre es lo mejor. Lo mejor de lo mejor, mi brother. Tiene toda la razón. Yo sí quisiera estar aquí para el 24. O sea, para el próximo o qué? Sí, claro. ¿Y vos tenés pensado vivir aquí o no? Sí, yo vivo aquí. Uy, le vas a hacer voz, weón, me cansé. Pero agacho. Cuidado, te quemas ahí. Uy, qué rico como empieza a oler eso, weón. Ya, yo lo quiero coger así. No, 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 no. Pero eso hay que darle vuelta por el mismo lado, sí o qué? No has sufrido ningún accidente, bro, nunca. ¿Qué? Así, un accidente, weón, como de algo, weón. Yo siento que esto es solo como a... No, sí, pero yo no quiero hablar de eso porque ahora estoy yendo por... Por el buen camino. Yeah. Ah, bien, bien, bien. Pero sí, yo me he chocado unos carros ahí. Ah, te chocas, yo también me he chocado. Es que es normal, weón. No me he chocado. Me choco, yo corro. ¿Te gusta la velocidad? Eso a mí no, yo tengo mis carros rápidos, pero yo los manejo suave. Sí, ¿qué carrito se enés? El Lamborghini Huracán, el Lambo Truck, el Rose Truck, el Rave. ¿Y por qué no traes uno acá? Es que es que son mucho lujo por acá, para traerlo por acá, todo el mundo viendo. ¿No te gusta? Me gustará, sí, pero no sé. O sea, ¿a vos te gusta como andar bien underground, weón? No. Sí, sí. Sí, porque si vos estás por acá, no salís ni siquiera de fiesta, ¿no? Más o menos, no tanto. ¿Ha salido alguna discoteca por acá o no? No. ¿Ninguna? Fui para una, fue donde Pope tocó, pero yo no me recuerdo el nombre. Ok, ¿y qué tal pasaste allá? Bien. Y la gente, ¿y la gente qué? Bien, bien. Te emocionaba todo. Sí, sí. Claro, pa, es que sabes que vos tenés un personaje bien reconocible, weón. O sea, ¿me entiendes? El pelo, marina, los tatuajes. Esto ya es una marca que, pues, ¿sabes qué? Se pegaron los buñuelos. No le digo, pues, pero es que ustedes dijeron que eso daba vuelta solo. Estos buñuelos se pegaron. Algunos no se pegaron. Voy a intentar despegar estos buñuelos, weón, que quedaron pegaditos. Antes de ser cantante, ¿qué hiciste? ¿Trabajaste en algo o no? Nada, nada. Nunca, weón. O sea, tú eres una persona muy afortunada, pues. Sí, gracias a Dios. O sea, no trabajaste nada. Nada, nada. ¿Y cómo hace entonces para ser agradecido? O sea, papi, cuando uno es agradecido, la mayoría de veces, es porque a uno le tocó lucharla mucho, ¿me entiendes? Entonces se trabajó en tantas cosas gonorrea que cuando ya uno tiene, uno ya es muy feliz. Sí, claro. Y pues uno se acuerda de lo que tenía antes. Claro. Pero usted ves que un man***o es humilde, gonorrea, todo eso. Sí, señor. Y aunque no te tocó, digamos, trabajar en trabajos difíciles. No, claro. ¿Y eso qué tiene que ver? ¿La crianza de pronto? ¿Tu familia? Sí, mi familia trabajó mucho. Mi papá, mi mamá, todo el mundo trabajó. Hasta que un día yo les dije que ya no tienen que trabajar. Ah, qué duro, gonorrea. ¿Y estudiaste o no? Estudié, pero hasta el año creo que 10. Bien. Y me sacaron de todos los colegios, me estaban, yo me metía en mucha pelea, entonces me sacaron en todos los colegios. Claro. Pero vos eras loco, es que vos tenés pinta de que eras loco, güey. Sí, no, el colegio es bueno o si quieres ser doctor o algo, pero para mí, la verdad, es una m***a. ¿El colegio no lo recomiendas? Sí lo recomiendo, pero a la misma vez no. Depende de lo que quieres hacer. O sea, tú, a ver, a ver, ¿cómo que depende? Porque, o si yo hubiera ido para el colegio y yo hubiera estudiado y haciendo todo eso, yo no hubiera estado aquí. Sí. Pero porque vos querías, ¿siempre te gustó la música? Sí, más o menos, sí. Ah, bueno. Digamos, pero una persona que quiere ser doctora. Doctor, claro, que vaya para el colegio. Le toca obligado a ir al colegio. O si quiere ser un lawyer, un... ¿Cómo se dice lawyer en español? Abogado. Un abogado. Un abogado, cualquier cosa que vayan, pero... ¿Vos crees que esto ya está? ¿Seguro? Está mal, entonces, ¿qué hago? Qué calor tan hijuepu**a. Pero esto ya está, ¿qué hacemos con esta? ¿La ponemos ya? Vamos a poner esta natilla aquí ya, ve. O sea, ve sacando todo y la vas poniendo aquí. ¿Sí estás seguro que es así? Paseala con un trapito. No, mira, vamos a hacerlo así. Cuidado, cuídate, ¿qué más, güey? A ver. Este. A la derecha. La dejo acá y que le eche. A ver, tráelo para acá. Joder, mucho cuidado. Ya. No más, ¿no? Todo. Oh, my God, eso huele... Huele rico. Yo voy a coger como 10 libras, joder. Uy, eso se ve espantoso, güey. No. F***. ¿Qué? ¿Ahora qué se hace? Ah, la cojo así. Ay, güey, p***. Espérate. Perdón. Así, así. Uy, m***o, perfecto, güey. ¿Y este? ¿Qué? ¿Y eso? Eso se deja ahí, ¿no? Se lo pongo, bueno. Mira que si yo no estuviera haciendo lo que hago ahorita, yo creo que a mí me hubiera gustado ser chef. Chef, yeah. No, pues eso es chimba. Lo único es el calor, pues, de la cocina. ¿Y, güey, en cuántos años andas haciendo streaming, güey? ¿Cómo? ¿Cuántos años andas haciendo esto? Pase, ya cinco años, güey. ¿Cinco? Sí, sabes, pero hace poquito fue que como que se me empezó a dar, aquí en Colombia por lo menos, parce. No, yo los veo desde allá. ¿Has visto cositas por allá? Claro, claro. ¿Y allá conocés a Kaizenath, a Aden Rose? Sí, sí, sabes. Pero yo me la llevo con Aydin. Sí. Me la llevo bien con él. Aydin es buena gente. Ah, ¿ya lo conoces? ¿Y él se la lleva mucho con raperitos de allá, sí o qué? Aydin es buena gente. Parce, yo no puedo creer que lo hicimos tan bien, güeyón. ¿Y nunca has hecho algo con Aydin ni con Kaizenath? No, todavía no. Debería hacer algo, hombre. Sí, sí, sí. Estás como que activándote apenas, ¿no? Sí, 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 sabes. ¿Como otra vez así full? Sí, sabes. Duro. Oye, yo voy a sacar los buñuelos ya. Yo siento que esos buñuelos ya están. ¿Quiere que te ayude? Estás bien, amigo. A ver, ve sacando esos vos y yo voy a tirar otros más. Yo voy a tirar estos. Cuídate, ¿qué más hay? Y ponelos aquí. Ay, parce, esta cocina yo le voy a decir algo. Parce, a Juan y los buñuelos están viejos, güeyón. Yo voy a la calle y me dan una cosa de esas y lo devuelto. Parce, lo hubiéramos roto donde hubiéramos comprado que eso, güeyón. Mi primera vez en la vida sin Donatilla. Yo también que crecí aquí, güeyón. Do it and listen.